Hola. Puede tener conflictos con colegas mientras trabajan juntos. Poco a poco pierdes el control y actúas precipitadamente cuando el tiempo asignado está a punto de terminar. La relación no es buena. Te vuelves más sensible de lo habitual, lo que puede generar conflictos con tu pareja. El progreso financiero no es realmente estable. Por lo tanto, siempre debes reservar una cantidad para ahorrar y luego considerar otros gastos. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, jueves 20 de julio de 2023. Bendiciones para ti. La luna continúa en acuario con todos los planetas directos y la vibración numerológica del 9, la que marca el fin de un ciclo, por lo que ahora estás en la mejor disposición para la renovación, eliminar todo lo que te impide progresar y avanzar en la vida. Si tu signo es del elemento fuego, tales como Aries, Leo y Sagitario estás entrando en una etapa muy positiva que te ayudará a solucionar problemas laborales y fricciones entre compañeros de trabajo. Si tuviste algún trastorno reciente en tu empresa notarás un cambio favorable de actitud y el inicio de buenas corrientes. No te asombres cuando te den una sorpresa en el azar o en el correo, pues a partir de este ciclo planetario el dinero te llega de diversas formas. Hay un trabajo extra que podrás hacer desde tu casa y que te rendirá dividendos y muchas ganancias. Dentro del plano sentimental, te llegarán muy buenas noticias de esa persona. Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio está a punto de ocurrir lo que menos pensabas. Sigue tu vida normalmente, haz lo tuyo y no dejes que las circunstancias a tu alrededor te saquen de tu centro emocional. Si mantienes la mirada fija en tus metas y objetivos no tendrás nada que lamentar. Tu experiencia laboral te será útil ya que muchos estarán comenzando una actividad nueva, un empleo en el que se pone a prueba tu creatividad y talento. Tendrás éxito si no te limitas y dejas fluir el entusiasmo propio de tu signo telúrico. La fortuna tiene caprichos si algo que te parecía insólito empieza a gestarse positivamente para ti. En el caso de los nativos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario el jueves presenta un tono alegre y renovador. Felizmente quedarán atrás esos momentos difíciles del pasado en los cuales discutías por todo y había pleitos y desarmonías domésticas. Tu vida amorosa está en un camino de reflexión y análisis el cual te permitirá vivir una intensa pasión. A partir de hoy te sentirás mucho mejor si has estado padeciendo de trastornos asociados con el hígado, la vesícula o problemas digestivos. Tu biorritmo está en un ritmo de constante ascenso y es un periodo ideal para cualquier operación. En general es un jueves de cambios de estilos de vida y nuevos propósitos para mañana viernes y el resto del mes de julio. Finalmente, en el caso de los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, sé cuidadoso con lo que comentes. Tus palabras podrían ser mal interpretadas por un compañero de trabajo si divulgas algún secreto de tu empresa. Sin proponértelo podrías verte involucrado en una querella legal en tu trabajo. Hoy no digas todo lo que piensas ni sabes. Si no es tu caso, ni te preocupes. El mejor aspecto es el sentimental ya que se empieza a consolidar una relación amorosa que no sabías muy bien el rumbo que tomaría, pero que en estos primeros días de julio se define de una manera concreta y directa. Evita que el trabajo haga mella en tu relación, Aries, te estás perdiendo una etapa genial. Has de hacer cambios en tu proceder, Tauro, no ignores a los demás. Toma la iniciativa, Géminis, no esperes decisiones ajenas. Si pides dinero prestado, Cáncer, deja bien claro la fecha de devolución. Si tu pareja quiere mantener lo vuestro en secreto, Leo, seguro que hay gato encerrado. Si el trabajo y el amor no fructifican, Virgo, quizá es que buscas en el lugar equivocado. Acepta la cita con alguien a quien has conocido en una red social, Libra, quizá sea la solución a tus problemas. No cedas a la tentación de tener una aventura, Scorpio, pasar un rato podría costarte muy caro. Hacerte películas con ese amor platónico, Sagitario, te impide ver otros amores más reales. No reprimas tus sueños y tus deseos, Capricornio, son importantes para vivir con plenitud. Podrías conocer hoy a alguien trascendental, Acuario, muestra una actitud positiva. Deja de estar pendiente de quien no te hace caso, Pisces, te impide ver a quien podría realmente hacerte feliz. Horóscopo de hoy, jueves, 20 de julio, la predicción gratis del horóscopo diario. Hola Aries. La luna está en la fase cuarto creciente moviéndose desde Libra hacia Escorpión. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Durante este ciclo astral en que tienes de tu parte la energía planetaria de Júpiter, directo, y la acción de la luna en el signo escorpiónido tus sentimientos son fundamentados y sólidos. Comprendes mejor el valor real de las cosas. Asimismo una persona cercana en tu familia, puedes ser un hijo, hermano o amigo querido te confesará algo muy personal que debes escuchar, apoyar, y no criticar sino ayudar. O sea, no irán a ti para que les juzgues ni siquiera para que les des un consejo, solamente irán porque necesitan un oído receptivo, alguien a quien puedan abrirle el corazón, y esa persona serás tú. No olvides la condición temporal de la vida y las circunstancias. Si estás separado o separada de esa persona que amaste y el lugar donde estás o el medio en que te desenvuelves recuerdos tristes es conveniente considerar la posibilidad de mudarte a otro sitio y tratar de empezar una nueva vida sin viejas ataduras sentimentales. De lo contrario, disfruta lo que ahora tienes, Ariano. Te espera hoy un día de lo más movido, Aries, así que harás bien tomando un buen desayuno para afrontar una jornada de trabajo intensa y que además puede complicarse con una tarea inesperada, como te suele pasar a diario. También en casa hoy tendrás que arrimar el hombro y no sólo como haces normalmente. Quizá tengas invitados inesperados o decidas montar una cenita para las amigas. Sea lo que sea requerirá esfuerzo, pero los resultados valdrán la pena. También puede reclamar tu ayuda una persona importante para ti, Aries. No te vas a poder negar a echarle una mano si lo necesita. En el terreno sentimental, evita que el trabajo u otras obligaciones que te creas tú solita hagan mella a diario en una relación que en realidad funciona. Te estás perdiendo una etapa genial. Números de la suerte para hoy, 11, 25, 31, 32, 38, 45. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy. Este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, así como con Libra y Géminis. La relación más tensa. Cuidado a la hora de discutir con cáncer. Tu compatibilidad actual con fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alga, no así con cáncer y escorpión que son de agua. Si estás soltero o soltera, con la luna escorpiónida se acentúa tu carisma personal y tu encanto sexual, dos herramientas que atraerán el amor a tu lado. Hola, Tauro. La luna está en la fase cuarto creciente moviéndose desde Libra hacia escorpión que es tu signo opuesto. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Ahora que la luna está entrando en tu signo opuesto en la fase creciente hay una verdadera revolución sentimental en tu vida, Tauro. Las cosas del pasado, los disgustos, problemas, decepciones y desavenencias están enterradas y comienza una etapa de felicidad amorosa. Lo que optes dará resultados en tu vida sentimental. No hay rival para ti, ni nada que pueda destruir la felicidad que ahora te iluminará. Esta etapa con la luna en tu signo opuesto cambiará intensamente la dinámica de tu manera de ver la realidad, Taurano. Si la manera en que has estado conduciendo últimamente tu relación amorosa no está dando resultados es hora de revisar la forma en que hablas, te proyectas y haces las cosas. Posiblemente, sin proponértelo, estés dando pie a celos o motivos de celos y esa situación puede causar dificultades entre los dos. Si estás a diario mirándote el ombligo, Tauro, pendiente sólo de tus propios asuntos e ignorando los problemas de los demás como si no tuvieran importancia ninguna, acabarás sintiéndote sola. Empieza hoy a pensar seriamente en hacer algunos cambios en tu vida en este sentido. Habla con la gente de tu entorno más cercano y presta atención a lo que tienen que decirte. Y si alguien te da un consejo no lo eches en saco roto, porque te puede ser de gran utilidad. Haz lo mismo en el trabajo porque una persona muy puesta en el tema que desarrollas te hará comentarios valiosísimos para que progreses profesionalmente, Tauro. En el ámbito sentimental, hoy puede que surjan ciertas dificultades a causa de ese comportamiento que deberías modificar. Definitivamente, has de hacer ciertos cambios en tu proceder diario. Números de la suerte para hoy, 14, 27, 36, 37, 39, 44. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy. Las relaciones marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra sobre todo Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer, Pisces y Escorpión. La relación más tensa podría presentarse con Leo. Tu compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua en general, sobre todo Tauro, Capricornio, Cáncer y Escorpión. Si estás soltero o soltera, no compartas tu tiempo con personas faltas de razón y entendimiento. Hola Géminis. La luna está en la fase cuarto creciente moviéndose desde Libra hacia Escorpión. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio sigue directo en el signo de Leo. Este jueves se caracteriza por la intensidad y la pasión ya que el tránsito de la luna por el signo Escorpión y dos saca a relucir esa parte íntima, intensa, de tu propia sexualidad geminiana. El amor te sorprenderá gratamente. Haz las cosas a su debido tiempo porque ahora tienes de tu parte el toque intuitivo que te ayudará a salir bien de los problemas que se presenten en tu vida personal o social. Si te adelantas a los acontecimientos tendrías dificultades deja que todo se vaya presentando según caigan las hojas de los árboles, no precipites nada. Si algo no te gusta en tu pareja no te enojes ni irrites tratando de cambiarlo sino simplemente sigue el ritmo de la corriente. Acláralo con el ingenio y la proverbial facilidad de palabra que caracterizan tu signo geminiano del elemento aire. Si hoy fueras capaz de echar un vistazo al pasado para revisar tus aciertos y, sobre todo, tus errores, Géminis, no estarías ahora dudando sobre cierto tema que te preocupa a diario y sobre el que no te atreves a decidir. Busca un poco de tiempo para reflexionar e intenta mirar un poco hacia atrás. No te arrepentirás. Hoy tendrás un reencuentro con alguien de tu pasado a quien ya habías olvidado. Recuerda que la casualidad no existe y que todo ocurre por algo, intuitiva Géminis. Es probable que estuvieras necesitando aclarar algo con esta persona y el universo ha propiciado que puedas hacerlo. A nivel sentimental te espera una buena jornada, pero no esperes a que tu chico tome la iniciativa, puedes tomarla tú perfectamente. Recuérdalo a diario y no tendrás que andar esperando decisiones ajenas. Consulta tu horóscopo del amor para salir de dudas. Números de la suerte para hoy 1, 14, 19, 24, 39, 43. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy. Habrá buen efluvio cósmico con Sagitario, Leo y Aries, y también con Acuario y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de Tierra pues ambos comparten el mismo astro regente. La relación más tensa podría surgir con un nativo del signo Escorpión. Tu compatibilidad actual en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Géminis y Acuario, y en signos de fuego. Si estás soltero o soltera, estos serán días muy divertidos en los que vas a tener encuentros sociales fuera de serie. Hola, Cáncer. La Luna, que es tu regente, está en la fase cuarto creciente moviéndose desde Libra hacia Escorpión. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Resulta muy interesante observar el tránsito de tu regente, la Luna, en esta etapa porque al atravesar un signo de tu elemento agua y muy compatible contigo expande un efluvio intenso dentro de tu vida íntima, sobre todo en el amor. Si te mantienes siempre fresco y activo en tu vida sentimental lograrás tener siempre a tu lado a esa persona tan querida por ti, que te estremece siempre de pasión. Este encuentro te causará mucha alegría e impartirá a tu vida un toque de frescura. En cuestiones del amor debes ser precavido, pero tampoco corto, así que déjate llevar por tus impulsos en este jueves y entrégate a la pasión y el frenesí que sientes para que puedas refrescar tu vida sentimental con un toque nuevo y energizante. Tienes un objetivo que quieres alcanzar, cáncer, pero estás siguiendo a diario el camino equivocado. Presta hoy más atención a las señales del universo y lograrás el fin que persigues. Hoy será una jornada marcada por el dinero, quizás se presente una oportunidad para invertir pero no dispones de la cantidad que necesitarías. Si recurres a un amigo de confianza para que te preste ese dinero, deja bien claro la fecha de devolución o la forma en que vas a hacerlo. Sé transparente. No es buen día para compras y menos para adquirir cosas de lujo o que no necesitas, cáncer. En el amor hay alguien muy pillado por ti y es probable que hoy se decida a tirarte la caña. Si te invita, acepta salir con él y conócele un poco más. Procura verle a diario. Números de la suerte para hoy 24, 27, 34, 40, 43, 47. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy se auguran buenas relaciones con signos de agua como el tuyo, sobre todo escorpión y piscis. Asimismo con Capricornio, Sagitario y Géminis hay una buena onda de tu parte. La relación más tensa. Podría surgir tensión con Leo o con Sagitario. Tu compatibilidad actual. Continúa la buena onda con signos de agua como Cáncer, Escorpión y Piscis donde es muy alta. Si estás soltero o soltera, te sentirás en el punto más alto de tu nivel sexual, lo que deseas lo consigues. Hola Leo. La luna está en la fase cuarto creciente moviéndose desde Libra hacia Escorpión. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. El planeta Mercurio está directo en tu signo, Leo. La energía cósmica imperante en tu signo, Leo, durante este fin de semana envuelve tu aura con un acento fascinante, intenso y armonioso. Es importante que apliques tu inteligencia y madurez para no dejarte manipular por personas oportunistas que llegan a tu vida a fin de aprovecharse de tu buena fe y solicitar favores que después no piensan retribuir. Durante estos próximos días de la segunda quincena del mes de julio ocurrirán ciertas situaciones inesperadas que te pondrán frente a personas que pueden cambiar tu manera de ver la vida. Aleja de ti los pensamientos tristes porque el amor que ahora estás disfrutando podría apartarse de tu lado si te muestras sombrío o con sentimientos negativos. Ánimo, Leo, tú eres regio y brillante como el sol que rige tu signo así que nada de tristezas o pesimismos que no tienen que ver nada con tu personalidad. Buen momento para los nativos y nativas de Leo que están pensando en irse a vivir con el novio, dejar el nido paterno o iniciar una nueva etapa en algún lugar alejado de su punto de residencia de diario. Los astros hoy protegen estas importantes decisiones para que den buenos resultados. Eso, sin embargo, no significa que hoy mismo tengas que cambiar tu vida, pero sí que tomes la iniciativa y que además pienses en el camino que has de seguir para ello. Piensa también a lo largo de la jornada en esa idea que tienes en mente y que puedes llevar a cabo si planificas bien los pasos a seguir a diario, Leo. En el ámbito sentimental, si tienes una pareja que quiere mantenerlo vuestro en secreto, piensa que ahí hay gato encerrado. Te esconde algo, tenlo muy presente. Números de la suerte para hoy, 22, 24, 27, 33, 37, 40. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy, este jueves es con Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario. Podría haber buena compatibilidad con Cáncer, aunque sea de agua. La relación más tensa tiende a ocurrir con Capricornio. Tu compatibilidad actual, excelente con los signos de Fuego, Aries, Leo y Sagitario. Si estás soltero o soltera, te animarás a abrir tu corazón a esa persona y empezar una bonita relación. Hola Virgo. La Luna entra en Pisces y comienza Mercurio su tránsito retrógrado en el signo de Cáncer. Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Estamos en la vibración numerológica del 2, la de la unión con otra persona, la pareja. Hay varios aspectos astrológicos dentro de tu panorama astral que debes considerar, la conjunción con el Sol, que te vuelve muy sagaz, y el trino de Chirón, que acentúa tu fortaleza física y beneficia tu salud. Por otra parte, ten mucho cuidado con tus expresiones ahora que tu regente, el planeta Mercurio, está retrógrado en un signo del elemento agua, muy afín al tuyo, que eres de tierra. Te sientes tentado a decir cosas hirientes a tu pareja, o tal vez quejarte sin sentido real. Es importante que te contengas y no hagas cosas de las cuales después debas arrepentirte. La vida es corta, la dicha se logra cuando sabemos vivir en armonía con todo y con todos. Comprenderás lo fácil que resulta lograr la felicidad ajena, Virgo. Una palabra tuya, un gesto, una caricia, serán los factores que cambiarán la tristeza por alegría en tu relación amorosa. Pon en marcha los recursos internos de tu signo Virgo y te maravillarás de los resultados. Has de sacarte hoy de encima, Virgo, esa tendencia que tienes a diario de esconder la cabeza bajo el ala cuando las cosas no salen como tú esperas o como tú desearías. Enseguida te vienes abajo y es algo que podrías evitar mentalizándote de que en la vida todo el mundo tropieza con obstáculos. No eres la única a quien las cosas se le tuercen. Tus amigos te pueden ayudar a mejorar tu estado de ánimo. Siempre están ahí cuando llegan momentos bajos. Deberás agradecérselo de algún modo y no echarles con cajas destempladas a diario porque crees que estarás mejor sola, Virgo. Puede que en estos momentos estés con un bajón porque no encuentras trabajo o porque sentimentalmente te sientes sola. Quizás solo se debe a que buscas en el lugar equivocado. Prueba desde hoy a elegir otro camino para encontrar ambas cosas. Números de la suerte para hoy 10, 19, 21, 30, 32, 44. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy. Este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua, especialmente Virgo, Capricornio, Cáncer y Pisces que es tu opuesto. La relación más tensa. Pueden surgir tensiones con signos de aire como Acuario y también con Aries, del elemento Fuego. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua, la mejor con Capricornio y Cáncer. Si estás soltero o soltera, la vida te está dando lecciones así que en lugar de lamentarte aprovéchalas y verás que cambia favorablemente tu paisaje sentimental. Hola Libra. La luna está en la fase cuarto creciente moviéndose desde Libra hacia Escorpión. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está directo en Virgo. Este será uno de esos fines de semana inolvidables pues la luna en tu signo con moción a todo tu mundo interior. El amor se estremece. La pasión está a flor de piel. Surgen escenarios disímiles que te plantean todo un desafío y aparentes contradicciones e impedimentos. Tómalos como retos. Son simplemente estímulos o acicates para que puedas crecer y desarrollarte más. Saldrás bien de los problemas que se presenten en tu vida personal o social ya que tu carisma librano pone un toque sensual y distinguido a todo lo que haces en estos momentos. Si estás soltero o soltera y buscando alguna relación interesante no dejes de asistir a las reuniones sociales y actividades a las que serás invitado desde hoy y el resto del fin de semana pues en una casa de ciertas amistades puedes encontrar el amor. Si estás pensando hoy que todo te sale mal a diario, Libra. Lo primero y lo más urgente que tienes que hacer es sacarte de encima esta forma de pensar que no te ayuda nada a mejorar tu existencia. Esto te está creando una sensación de vacío que no consigues controlar y es como un círculo vicioso. Tu bajo estado de ánimo te lleva a situaciones desastrosas y éstas aumentan tu pesimismo. Rompe el círculo. Nadie dice que será fácil. No, seguro que requerirá un gran esfuerzo a diario por tu parte, Libra, pero el resultado vale la pena. En el terreno sentimental, no dejes pasar hoy la oportunidad de conocer a alguien que puede haber contactado contigo a través de una red social. Desecha tus temores y prejuicios. Tal vez sea la solución a todos tus problemas. Consulta tu horóscopo de la suerte y verás cómo no todo se ve tan negro como piensas. Números de la suerte para hoy. 6, 28, 31, 32, 46, 47. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy. Marchan bien si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario. También te acoplas bien con Leo y Sagitario y en cierta medida con Tauro. La relación más tensa. No hay muchas tensiones. Si las hubieres sería dentro del signo Pisces. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los Libra aunque mejor con signos de tu elemento o de fuego. Si estás soltero o soltera, pronto tendrás la oportunidad de cambiar tu estado actual uniéndote a alguien que vale la pena. Hola Scorpio. La luna entra en Pisces y comienza Mercurio su tránsito retrógrado en el signo de Cáncer. Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón, que es tu regente, continúan retrógrados. Estamos en la vibración numerológica del 2, la de la pareja, la unión con otra persona. Este es un jueves muy interesante pues tu paisaje astral es variado e intenso con varios aspectos controversiales o posiciones del Sol, Venus y Mercurio con tu regente Plutón, y además el tránsito de Mercurio retrógrado a un signo de tu elemento agua. ¿Cómo influye todo esto en tu vida hoy y el resto del fin de semana? La forma en que te comuniques con la persona amada o la que te interesa va a representar la diferencia. Es un ciclo para el disfrute tranquilo y también excitante al mismo tiempo pues una cosa no excluye la otra. Aprovecha las oportunidades que se presentan en tu horóscopo para gozar más la vida. Durante estos días imperan ciertos tonos de confusión. Hay quienes siempre tienden a confundir términos, sinceridad con falta de sensibilidad, compasión con lástima. Su mundo mental está algo enredado y si te dejas envolver por sus ideas terminarías con muchas dudas que no te benefician en nada, particularmente dentro de tu vida amorosa. Mantén tu mirada centrada en lo que quieres, no en lo que quieren los demás, escorpión. No te molestes ni te preocupes hoy, escorpio, si te dicen que te lo tomas todo a diario con mucha calma. A veces da muy buenos resultados no ceder al primer impulso. De este modo tienes más tiempo para reflexionar y decidir acertadamente. Además esto te permite no saltar ante los impulsos negativos. Sigue por este camino, la tranquilidad será positiva para ti en tus situaciones de diario. Sin embargo, en el trabajo, no te duermas en los laureles, mantén tu actividad habitual, cumplidor escorpio o podrías tener problemas. En el terreno sentimental puede que te estés sintiendo muy atraída por una persona a quien acabas de conocer. Si tienes pareja, no cometas el error de ceder a la tentación de tener una aventura que probablemente se te presentará hoy. Pasar un buen rato podría costarte muy caro. Números de la suerte para hoy 2, 13, 25, 27, 39, 48. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy. Este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer y tu propio signo escorpión, asimismo con Virgo y Tauro. La relación más tensa. Evita fricciones o discusiones con personas de Aries, Leo o Géminis. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con cáncer. También estás muy armonizado con Tauro que es tu opuesto y con Virgo. Si estás soltero o soltera, estarás explorando relaciones, pero sin comprometerte seriamente lo cual es recomendable mientras estés bajo el impacto de planetas retrógrados. Hola Sagitario. La Luna está en la fase cuarto creciente moviéndose desde Libra hacia Escorpión. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter transita directo por el signo de escorpión. Estás entrando en una fase significativa donde tus decisiones de hoy marcarán las realidades de mañana, así que no esperes más para convertir en realidad tus sueños. Atrévete. Lánzate a esa gran aventura de tu imaginación y vive tu amor. Esta noche estarás en un modo festivo porque te llegan noticias muy buenas dentro de tu sector económico y como se trata de tu día zodiacal las energías que te envuelven con tu regente Júpiter directo son muy altas. El tono es entusiasta, alegre y divertido, precisamente lo que más necesitabas para poner ese toque picante a tu relación sentimental. Puede decirse que dentro del campo emocional estás aprendiendo muchas lecciones. Sagitariano. Una cosa es estar solo y la otra sentirse solo y hoy aprendes la importancia de tener tu espacio y tu tiempo para ti, para tus cosas y vida. Para ti es una necesidad. Ponte las pilas, Sagitario, porque hoy no es momento de bajones ni de venirse abajo. La vida te está dando a diario buenas oportunidades para salir adelante. Es verdad que también te trae quebraderos de cabeza, pero fíjate más en lo positivo. Los problemas, a menos que pensando en ellos puedas resolverlos, apárcalos para más adelante. Ahora te conviene centrarte en lo positivo, Sagitario. Tienes opciones que otros darían lo que fuera por conseguir y esto has de valorarlo como se merece. Si te das cuenta de lo afortunada que eres a diario, no habrá nada que consiga bajar tu ánimo. Si hoy una persona cercana te ofrece participar en un negocio, acéptalo, será todo un éxito. En los asuntos del core, no te hagas películas con ese amor platónico que no te deja ver otros amores mucho más reales y asequibles. Números de la suerte para hoy 10, 14, 29, 30, 31, 41. Predicciones de pareja para hoy jueves. La mejor relación. Este jueves es tu día zodiacal y hay buena compatibilidad con el elemento fuego como el tuyo y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de escorpión. Tu compatibilidad actual, estupenda con los signos de fuego. Si estás soltero o soltera, a medida que se vaya desarrollando el ciclo final del mes de julio notarás como muchos sueños empiezan a cumplirse. Hola Capricornio. La luna está en la fase cuarto creciente moviéndose desde Libra hacia Escorpión. Los planetas Marte, Saturno, que es tu regente, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Este jueves y el resto del fin de semana que tienes frente a ti habrá muchos cambios en tu escenario sentimental, familiar y social en general. Vas a tomar las riendas de una relación amorosa que estaba en peligro de enfriarse o terminar debido a ciertas palabras dichas en un mal momento. Llama a esa persona que hace tiempo no ves, ponte enseguida en contacto con una pareja sentimental y disfruta hoy la vida. Recuerda que el pasado ya se terminó y el futuro está por ocurrir, lo único que realmente tienes es tu tiempo del aquí y el ahora. Todo es asombroso, capricorniano, y lo que en un principio te parecía de una manera resultará de otra. Te maravillarás de la forma en que una discusión o pelea de enamorados se convierte en un romance entre ambos. Por fin, capricornio, estás librándote de tus ataduras y prejuicios para comenzar a mostrarte a diario como realmente eres, con esa luz interior que te hace especial y única y que hoy vuelve a brillar. Has pasado bastante tiempo callando los sentimientos que te ayudan a vivir, las cosas que estás deseando e incluso lo que te inspira a esa persona que ocupa tu corazón desde hace tiempo. Es muy importante que puedas dejar de reprimir tus sueños y tus deseos, capricornio. Son lo más importante para vivir con plenitud a diario, no lo olvides en ningún momento. Hoy empieza también a cambiar tu actitud respecto al amor. Si tienes pareja, probablemente nunca le has abierto tu corazón de par en par para contarle tus sueños y tus temores. No dejes pasar este día sin hacerlo. Números de la suerte para hoy 6, 18, 26, 29, 41, 45. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien con signos de agua, especialmente Cáncer que es tu opuesto, así como con Tauro y Virgo. La relación más tensa tiende a ser con Leo. Tu compatibilidad actual con agua y tierra es excelente, pero con fuego muy problemática, sobre todo con el signo Leo. Si estás soltero o soltera, te sentirás más seguro de tus sentimientos y con mayor confianza para expresarlos libremente. Hola Acuario. La luna está en la fase cuarto creciente moviéndose desde Libra hacia Escorpión. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Urano, está en Tauro. Un jueves de sorpresa, Acuariano, ya que la combinación cósmica de tu regente, Urano, en tránsito por el elemento Tierra, y la luna en movimiento de aire a agua conforma un panorama único dentro de tu realidad sentimental y social en general. El amor no está en donde piensa sino en otro lado. También hay algo importante en cuanto al dinero y es la posibilidad de recibir un cheque o un pago atrasado que te va a llegar en el momento más necesitado. No lo malgastes. Las influencias cósmicas de hoy te impulsan a la acción de arregla a esos armarios. Se acerca el fin de semana. Vete preparando desde ahora para disfrutarlo bien acompañado. Si no tienes pareja, no te inquietes ni preocupes porque de todas maneras la pasarás súper bien, en compañía de buenos amigos. No te vengas hoy abajo ante las dificultades que presenta la vida en el día a día, Acuario. Son situaciones normales, que surgen a diario a todo el mundo. Has de tener el ánimo de hacer frente a los pequeños problemas e incluso a los grandes. Todos tienen una salida. Afróntalo con una actitud positiva y todo saldrá bien. Hoy puedes experimentarlo porque tendrás ocasión de demostrar tu capacidad en una reunión de trabajo que en principio te asustaba un poco. Sin embargo, podrás exponer tus argumentos y serán muy bien acogidos. Además, te ganarás el respeto de tus colegas y superiores, Acuario. Solo hay una persona a tu alrededor que a diario intenta restarte méritos. Aléjala de tu vida. En el amor, hoy podrías conocer a alguien trascendental. Muestra más que nunca una actitud positiva. Números de la suerte para hoy. 4, 18, 29, 34, 38, 41. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy. Este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo y también de fuego, particularmente Sagitario. La relación más tensa. Puede surgir con un nativo de Tauro. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad, sobre todo con aire y con fuego y en especial con el signo Sagitario. Si estás soltero o soltera, pronto recuperarás lo que pensaste habías perdido y todo será mejor que antes. Hola Pisces. La luna está en la fase cuarto creciente moviéndose desde Libra hacia Escorpión, que es del elemento agua, como tú. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno, que es tu regente, y el planetoide Plutón siguen retróbrados. Este es un fin de semana de revelaciones, confesiones y avisos. Tu intuición de signo de agua está en su mejor momento con el efluvio que recibes de la luna en tránsito, Pisciano. Estás entrando en un ciclo de renovación que será bueno para ti. Te encontrarás con una oportunidad de hacer dinero y una persona que te interesa sentimentalmente será el puente entre el amor y el negocio. Amas cosas se combinarán muy bien, hay una feliz sorpresa en una entrevista durante estos próximos días. Te darás cuenta inmediatamente de las intenciones de quien se te acerca buscando en ti satisfacer solamente una curiosidad o un capricho y podrás ponerle en su sitio. No vaciles, Pisces, date el lugar que te corresponde. Te puede llegar hoy, Pisces, una oferta de trabajo de esas que parecen irrenunciables, pero si estás cómoda a diario en tu actual empleo, no valores sólo el beneficio económico que puede proporcionarte. Quizá te conviene quedarte donde estás, aunque con la autoestima por las nubes por el ofrecimiento que te han hecho. En el amor, sin embargo, estás dejando pasar la ocasión de cambiar las cosas. Estás casi obsesionada con una persona que te está dando una de cal y otra de arena, ya va siendo hora de cambiar de objetivo. Siempre acabas cayendo en las redes de personas que actúan con los mismos patrones, Pisces, y luego la sufrir tocan. Por estar tan pendiente a diario de alguien que no te hace caso, no estás viendo quién podría realmente hacerte feliz. Hoy abre bien los ojos. Números de la suerte para hoy. 4, 11, 27, 28, 32, 42. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy. Este jueves las cosas marcharán muy bien para ti con signos de agua, especialmente cáncer y tu propio signo Pisces. La relación más tensa tiende a ser con Aries y Libra. Tu compatibilidad actual con agua y tierra es excelente, pero con fuego muy problemática, sobre todo con el signo Aries. Si estás soltero o soltera, en esta segunda quincena del año el amor será una realidad en tu vida.